Y por fin ya llegaron André Carrillo y Cristian Cueva para esta doble ficha de las eliminatorias, el equipo ya está completo. Los saluda Romina Vega y les doy la bienvenida, los voy a acompañar en estos minutos para informarles sobre todo lo que viene aconteciendo en el ámbito del deporte, porque de hecho es un día sumamente importante para la selección peruana. Ya a puertas nada más de lo que será el partido contra Colombia, a dos días y tenemos en imágenes entonces en pantalla lo que está sucediendo en este momento en el aeropuerto Jorge Chávez, porque Manuel Núñez nos va a informar de las llegadas. ¿Quiénes han llegado para sumarse los últimos a la selección peruana? Manuel, te escuchamos. Hola Romy, ¿qué tal? ¿Cómo es? Qué gusto saludarte, saludos para todos los televidentes de Canal N que hasta ahora nos siguen. Efectivamente estamos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, porque hace aproximadamente 50 minutos André Carrillo y Cristian Cueva aterrizaron procedentes de Ámsterdam y en cualquier instante deben estar ya saliendo por esta puerta del embarque de llegadas internacionales, la puerta número 2. Y el personal de la Federación Peruana de Fútbol ya está guardando que los jugadores salgan por esta puerta para poder llevarlos directamente al Estadio Nacional. No van a ir al hotel, se van a dirigir hacia el Estadio Nacional porque la selección también en breve debe estar ya entrenando en el primer escenario deportivo para lo que va a ser el partido ante Colombia y es decir que los jugadores o que la selección nacional ya van a entrenar con el plantel completo. Todos los convocados de Ricardo Vareca recién van a poder entrenar esta noche en su totalidad.